Viaja a todos lados con esta impecable Jeep Wrangler Sport modelo 2015 en color plata. Esta unidad cuenta con un motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM y FM, aire acondicionado, asientos en tela y rines de acero. Llévate esta Wrangler por tan solo $390,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Prolongación Madero, número 3901, en la Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 2133-4000 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!